Saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis vehículos de colección decirles que después de mucho tiempo vuelvo a los video reviews y ahora les estoy trayendo uno de una promoción que tiene ahora Shell la marca de combustible Shell aquí en Chile es sobre es sobre autos de Ferrari el Lego, que ya hubo una promoción como esa hace dos años en 2013 y ahora hay otra promoción relacionada con autos Lego de Ferrari este año que bueno y además incluye incluye además no solamente autos Ferrari también incluye set de juegos como por ejemplo una estación de servicio y una meta con podio y bueno ahora le estoy trayendo el video review de el Ferrari F138 versión Lego Shelby Power y bueno pongo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto de Fórmula 1 de... que es tal cual les dije versión Shelby Power Lego este fue el auto con el que compitió con el que compitieron en la temporada 2007 los pilotos el español Fernando Alonso y el brasileño Felipe Massa que fue su última temporada de... de este último con Ferrari que al año siguiente en 2014 se fue a Williams bueno aquí pueden verlo como pueden ver es de color rojo como siempre han sido los Ferrari de Fórmula 1 bueno aquí pueden ver que además rojo tiene blanco tiene negro amarillo los rines muy muy lindo y... y esto se supone que es el... esto azul se supone que es el casco del piloto y el azul se supone que es el casco de Fernando Alonso bueno aquí pueden verlo muy lindo entre sus detalles podemos ver que tiene aunque la cámara no lo capta bien tiene muchos logos de sus patrocinadores por ejemplo ahí dice Weichai Power que es una marca de motores diésel para camiones de nacionalidad china ahí dice también Hublot una marca suiza de relojes el logo de la bencinería Shell también podemos ver que dice ahí tiene el logo de la bebida energética TNT que además eso también significa dinamita Casper Skylab que es una marca de antivirus rusa Pirelli los neumáticos que usa y que actualmente están en la Fórmula 1 desde 2012 el logo de Fiat que es la empresa propietaria de la marca Ferrari y por supuesto en la punta el logo de Ferrari la punta de la nariz del auto y ahí podemos ver que dice ahí tiene unos logos del banco español Santander uno en cada lado y por supuesto aquí en el alerón delantero o sea en el alerón trasero también dice Santander podemos ver que hay aquí en el lateral otro logo de un logo de Shelby Power y otro de otro más del logo de del banco Santander aquí en este lado y en este otro podemos ver que también dice UPS que es una empresa de encomiendas y logística de Estados Unidos y de seguridad también UPS que tiene un logo ahí y otro logo ahí también el logo de la Scuderia Ferrari aquí en este lado y aquí en este otro y otro logo de la marca de combustible Shell uno aquí y otro aquí ahí podemos ver que tiene unos detalles ahí podemos ver que tiene una tapa del depósito de combustible y eso que espérame de ahí voy y una cosa que perdonen que mi sobrino me interrumpió pero ya voy que ahí tiene un toma de aire muy muy lindo y ahora para un pequeño comparativo para terminar pronto aquí lo tenemos junto con mi F138 2002-2011 son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar aunque de diferente largo y ahora otro más el Ferrari F40 también de la misma línea Shelby Power Lego son exactamente del mismo tamaño pero de diferente largo bueno recomiendo todos los vehículos de esta promoción de la promoción de Shell con Ferrari sobre autos Lego Ferrari la recomiendo 100% para todos los que quieran comprar para todos los que vayan a cargar combustible a las vecineras Shell aquí en Chile lo recomiendo 100% que que aprovechen esta promoción que que compren cualquiera de estos autos o de los set de juegos que tiene de Lego de Shell así que 100% recomendable tanto la promoción como lo mismo auto y set de juegos y bueno acuérdense de poner me gusta en este video de comentar y de suscribirse a TF Coyote F1 y nos vemos esto ha sido todo nos vemos en el próximo video chao camifuera chao camifuera